La mamá le está enseñando y la mamá le está enseñando a girar y la mamá le está enseñando a girar. Pero eso no es el punto importante aquí. Lo importante aquí es que estas son tortillas. Dos de tortillas. Y la amenaza es, the meta es, you want to eat, you spin, and you spin fine. You want to eat, you learn how to weave. So, you know, we're talking about a difficult experience, una experiencia así un poquito canija, como diríamos en español. ¿Cómo era la ropa? What was the clothing like? Ya vieron aquí los telares. You saw the backstrap looms outside here, the women weaving. Well, the most important thing is, es una moda modular. It's modular clothing styles. Everything that comes out of the loom, todo lo que sale del telar es rectangular, or rectangles. So, a small rectangle will be a small huipil, un rectángulo pequeño. You can have one web, two webs, or three webs. Many of you are wearing three web rebosos. It can be short, it can be medium, or it can be down, down to your ankles. Puede ser corto, o largo, aquí vemos un huipil enorme. Y también tenemos otras dos prendas. Two other very important pre-Hispanic pieces of clothing are the quexchemical, que es dos rectangles, dos rectangles, dos rectangles that meet at 90% angles, ¿no? Que se juntan en ángulos de 90 grados. And the coining, the wraparound skirt. Here, a little bit, un poquito de huipiles y de los enredos, and what they look like. You know, it's very important to look at fashion. Es muy importante ver lo que sería la moda. ¿Cómo es la figura? What is the proportion, las proporciones? And this is important because a lot of people say, I feel I look like a sack of potatoes in a huipi. ¿No? O sea, ¿por qué es importante trabajar este concepto de la estética prehispánica, que es la que nos están ofreciendo aquí? Porque muchas mujeres dicen, es que me siento como un saco de papas. Or the designers, ¿no? Los modistos. No, 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 es que hay que meter y le hay que hacer y tataquín. Y yo les digo, es aquí, está aquí en la cabeza, it's in your head. You either feel comfortable in a huipi or you don't. ¿No? Y además they can make it not as wide. So it can fit a little more like a blouse. What were the men wearing? ¿Y los hombres qué vestían? Bueno, here we have dos aristócratas, bueno, nobles, nobles aztecas. Y aquí tenemos nobles tlaxcaltecas. These are aztecs and tlaxcaltecas. They're basically wearing the same thing. Están usando lo mismo. Hay diferencias en el diseño. There's some differences in the designs. This blue, the blue and the black with the small designs, era el azul y blanco exclusivo para el clatoño. Exclusive for the greatest of the aztec, I don't want to call him a king, but he would be the leading person. And this, he would also be a leading person, but not of the same rank. El que está junto a él igual. The other important men's garment is what we call in Nahuatl maxtlatl or maxtatl. And in English it's called a bridge cloth. El maxtlatl que tiene dos nombres espantosos en español, taparrabo. Es lo más discriminatorio que he oído en mi vida. Y entonces tratan de hacer una palabra un poquito más políticamente correcta y le dicen, a ver, ayúdenme, en vez de taparrabo le decimos, bueno, I don't remember, no me acuerdo ahorita. Pero, y esto tiene que ver con esta historia. Bueno, viene la conquista, ¿qué llega con la conquista? Llega la lana, we get wool, llega la seda, llega el lino y tenemos ahí un asunto con el, este, with hemp. They bring European hemp, but there is native hemp. Hay, hay este, cáñamo, trajeron la planta de cáñamo, pero hay cáñamo en, en el norte de México. Y, 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 y glass beads, la chaquilla, ¿no? And, and in Spanish, when somebody rips you off, cuando te ve la cara, ¿no? Te dicen, they say, ah, you gave gold for glass beads. O sea, te dieron, te diste oro por, este, cuentas de vidrio, ¿no? And it's very interesting because they went crazy with the glass beads in the pre, and they just loved them. Las cuentas de vidrio los volvieron locos. ¿Por qué? Porque antes tenían que hacer todas sus cuentas con concha y era muy trabajoso. Y además los colores eran más limitados, ¿no? So, so the glass beads helped them not have to do all of these discs from shell and all of the hard work and all of the color. The other thing that came, lo otro que llegó fue lo más moderno de la tecnología europea que era del siglo XIII, recuerden las conquistas en el siglo XVI. The most modern technology had been developed in the 13th century and so instead of a spindle whirl, you had a spinning wheel and you had things that went round and round that helped you and the shuttle and the loom y el telar, ¿no? Esto realmente revolucionó el textil en las Américas con una costa with one, there's one big, big difference. El telar de cintura, the backstrap loom was a woman's art. and when the travel room comes in, the men take over that part of weeding and the things that were economically viable, todo lo que era económicamente viable, se vuelve un trabajo de hombres, no de mujeres. Lo otro que llegó, the other thing that came, agujas, metallic needles, scissors y la técnica del bordado, all of the embroidery. We have not found a development in pre-hispanic embroidery, no hemos encontrado que hayan desarrollado. Now, hay que decir que por el clima de México, que es muy diferente a la costa de Perú, en la costa de Perú hay un sinfín de técnicas increíbles hay bordado en Perú prehispánico y aquí todo se ha echado a perder porque es muy húmedo. So, you know, there may have been embroidery but because the conditions in Mexico were so difficult because of the climate, as opposed to the desert in Perú we don't have existing extant examples. The other thing that happened, lo otro que sucedió fue que when you look at it, cuando lo ves, sigue siendo modular. The folk costume, la vestimenta popular española que llega sigue siendo de rectángulos. Fíjense, son rectángulos más chiquitos. They're small rectangles and y hay pisaditos. Es decir, son cosas que ya quedan más pegadas al cuerpo y la falda, the skirt que tiene pretina that has a waistband. There was no waistband in prehispánic times. The only garment that did have cut were the warrior's garments. They were like a body suit. la única indumentaria que sí tenía corte y confección era la de los guerreros, que era como un bodice de dos partes y pegadita. So, we're going to talk, I'm going to talk about the sarape first. Voy a hablar primero del sarape. ¿De qué se nutrió? What were the ingredients that gave the sarape its importance? Well, ya vimos, we saw que la tilma is the prehispanic garment that it was based on. And that y la tilma, que era su antecedente prehispánico, se podía hacer de algodón o de ixle y le ponían feathers, para que fuera más abrigador, le ponían plumas o también hilaban el pelo de conejo, que era muy abrigador. The rabbit hair was spun with cotton, lo hilaban con algodón. Y luego, vamos a ver que también hay un antecedente en Europa, que es la manta, la manta jerezana, la manta de diferentes lugares y el elemento de la lana. So, aquí podemos ver, we have our tilma and our breech cloth. Bueno, los españoles enloquecieron con la desnudez. No, no, cómo estar enseñando todas las partes del cuerpo. So, bolas, vámonos. Nace el cotón, so they put the cotón and the cotón would be the over shirt and no se llamaba, no le decían pantalón, le decimos calzón. Now, nowadays, a calzón is an undergarment that sticks to your body, but calzón in the 16th century was long. It was a long garment. so that's why these are calzones and cotones and he's wearing a wool, está usando un sarape de lana but he's not rich. Este no es un hombre rico entonces es un este sigue siendo sarape pero es un sarape muy sencillito, very simple sarape. Here's the Majo de Jerez that he has this rectangular wrap around over his shoulder doubled in thirds over his shoulder and he has his short breech cloth tiene sus pantalón sus medias and then we have del siglo from the 18th century del siglo 18 tenemos aquí muestras de diferentes trajes regionales we have various regional costumes women ahí está el rebozo de la mujer están pantalones lados we have long pants short pants and even an American Indian and then we have this classic sarape right here este hombre con su sarape azul de este lado la que siga so the sarape you can't really find very many images of a sarape in the colonial period no se ven sarape en el periodo colonial no se den rebosos en la parte the first part of the colonial period fueron los europeos que llegan a México después de la independencia los que nos empiezan a hacer litografías y cuadros y logramos conocer con más profundidad la indumentaria it was the the Europeans who came to Mexico after independence who made these lithographs or paintings and they started showing us these marvelous textiles that the people were wearing que estaban usando entonces este here this is Linati 1831 Nebel 1838 and you can see that el que usa el sarape the one who uses the sarape is not the hacendado it's his underling it's the mayordomo el que está usando el sarape el que está bajo del él está usando what they call a manga él está usando una manga posteriormente a little after this al sarape y al rebozo les pasa lo mismo la gente pobre se pone un rebozo de materiales sencillos la gente de dinero se pone otro y la aristocracia se va a poner lo más fino en both cases both rebozo y sarape it's going to be adopted by the sense of mexicanic being mexican and what changes is the quality of the materials so even the hacendados will have a fancy sarape and the women will have a fancy rebozo I'll show an example so where what do we know what we know of the evidence of the origin and desarrollo of sarape what do we know there's an extremely important element of the tlaxcaltecas because the tlaxcaltecas have a lot to do with the development of sarape and their spread towards the north and to Guatemala too why because the tlaxcaltecas accompanied the Spanish in the conquest of north and south and received some benefits the tlaxcaltecas are fundamental in this history of the diffusion of the sarape because they were they had been allies of the Spaniards and they accompanied them to the conquest of the north and even down to Guatemala and they were given certain privileges and so there's this line that connects the sarape from Totonita Pan Guatemala up to Taos and Sarfei the pueblos and what are the salient aspects I mean the tlaxcaltecas found pueblos and barrios in San Miguel Allende which was called San Miguel el Grande San Luis Potosí Saltillo Nuevo León Tamaulipas and I didn't write it down pero también San Antonio Texas and Los Pueblos del Río Grande in New Mexico If you notice si ven ustedes hay tres aspectos de un sarape there are three aspects that define a sarape one is a central part a very salient central design un diseño al centro que puede ser un rombo o un medallón no sé si recuerdan pero el dibujo del tlaxcalteca has medallón design on tiene un medallón y el del azteca tiene el rombo I'm not saying que only one or only the other no no quiere decir que solo uno o el otro pero si tenemos dibujos prehispánicos con un sentido de medallón o de rombo el segundo elemento the second element es algo un borde alrededor a border around the design este and the third is diseños al centro en medio on the hole within the surface no what is the técnica para hacer un sarape es una técnica que se llama tapicería tapestry weave which means that a ver help me when you're weaving cuando estás tejiendo you go back and forth back and forth and you build up the design so you're not going this way you're building the design se va construyendo el diseño es muy laborioso such as esto lo pueden ver en el stand de Jacobo y hay dos stands que traen zarapes de Oaxaca y all of the small designs todos los diseños todos los diseñitos se construyen adentro and then luego ya pasa uno the weft so this is probably prehispanic probablemente es una técnica prehispanica but we don't have no tenemos pruebas we haven't found proof it and what I liked about this this one I chose because it has the the design the rombo design on it and la que sigue well again we have Linati la que sigue as time goes on cuando el tiempo sigue empezamos a saber que hay en Aguascalientes Zarapes que hay en San Miguel Allende que hay en Durango que hay en Guadalupe Zacatecas but we're not talking about the 19th century la mitad del siglo 19 y han pasado mitad del 16 mitad del 17 mitad del 18 han pasado más de 200 años 200 years have gone by we don't have records we don't and the same thing happens with the rebozo lo mismo pasa con el rebozo es que los hombres escribían la historia men were writing the history and they were not very good at describing clothing that's the conclusion I've come to quien escribía la historia eran los hombres los viajeros y we begin to see this in the 19 century it's a joke and it's not a joke here we have a few scenes with sarape with rebozo again different ways different ways of wearing them up there it's a Arietta painting it's a pittura de Arietta la mujer el hombre que trae el sarape trae una daga he's got a dagger and it seems that the military man is very interested in the woman and he has something to do with the woman él tiene sus saberes con la mujer y quiere tratar de atacar al hombre a lot of the mucho en el siglo 19 hay escenas de mucha violencia there are a lot of things with daggers and you know and that under the sarape they're hiding something well this is just a little more of other places la influencia del sarape saltillo entre los navajo entre el Nuevo México y también we have a sarape de saltillo that was printed que se imprimió por ahí de 1860 1880 1860 1880 and I've been following its path to I think that the Mexican yo pienso que ese sarape impreso que se imprimió en Europa the minister of foreign relations under Maximilian was a Mexican and he was exiled and he had a factory in Durango and I'm thinking you know that's me well he needed a livelihood so he couldn't weave sarape factory so he had them printed no quizás los mandó imprimir mientras vivió allá la que sigue and then cuando entramos ya al siglo XX when we get into the 20th century and even desde la influencia francesa se hace más angosto and it goes over the shoulder it becomes more of a decorative item than a useful item se vuelve más decorativo que de uso otros ejemplos other examples now let's go to the rebozo and the rebozo also has a pre-Hispanic origin el rebozo también tiene su origen pre-Hispanico que sería el mamali que es una prenda para cargar it's carrying and the rebozillo from Spain el rebozillo de España los anudados lo que llamamos el rapacejo o el anudado es un pecito voy a tener que abrir no se ha encontrado nada pre-Hispanico we haven't found anything pre-Hispanic with nodding and plating we have sí endosado where you twine but no plating and the fringes the closest we have to fringes is the mantón de manila el mantón de manila es donde sí se ve que hay un empuntado un anudado ahorita vemos una foto a eso le agregamos la técnica del jaspe con el que está hecho ¿cuántos de ustedes saben de ICAT? ¿cuántos de saben sobre ICAT? ah bastante bien bueno el ICAT en español es y a otros lugares ¿verdad? es un enigma ¿cómo se desarrolla? que sigue bueno este es el mamali que son dos lienzos de telar de cintura que te van a dar el ancho que necesitas y puedes knot it up aquí puedes knot it aquí puedes lo recoger y aquí vemos en este codice en escotis you can see that they're carrying they're carrying different kinds of things on their on their shoulder and once again otra vez el telar de cintura this would be an example of the rebosillo from Spain what does the word reboso mean bozo would be the area between your neck and your mouth that's the bozo ese es el bozo reboso es como que algo que está intención su intención es estar usado en esta área del cuerpo y las españolas we know them more for their velos las conocemos más por los velos de encaje las mantillas here here we have from de Asia llega a España muchas veces via México via nuestro país el mantón de Manila y aquí vemos un empuntado we see some of the fringes no evidence it's sort of a conclusion we've come to no hay evidencias pero hay unas it's the closest to fringes we found es lo más cercano a este el arte de anudar que hemos encontrado and then there's an offshoot hay como otro caminito entre los pueblos de Querétaro San Luis Potosí del centro de México los pueblos Sotomí y Pámez que tienen o tuvieron que shkémetos with ikat usando la técnica del jaspe and it all died out in the sixties y esta tradición este conocimiento murió en los sesentas en los 2000 después del 2010 I met a family from Querétaro from Toliman who were doing it by memory estaban como rescatado por memoria como amarrar y como hacer su keshkémeto they were so it was very funky bueno how do you say funky in Spanish era así como un intento muy diferente porque no estaban realmente controlando los siglos now donde nace el reboso bueno que es lo que sucede los españoles imponen al imponer la religión católica imponen que tienes que entrar cubierta a la iglesia no puedes entrar con el pelo descubierto ya las indígenas les imponen el paño de sol que es dos lienzos de algodón tejido en telar de cintura que se van a poner y que les queda largo los los spaniards imponen que todo todo hay que enter la iglesia covered y so los indígenas mujeres tienen que wear una totalmente white dos web garment sobre su head y es usually pretty long dos webs de el back y el espanich y criollas que eran en America wear mantilla las criollas y las españolas usan la mantilla so this is where is donde the cuadros de castas are our best source of information of how the rebozo is born in the middle cast in the cast in the cast el rebozo nace entre las castas y esto lo vemos y lo podemos percibir analizando y estudiando los cuadros de castas del siglo dieciocho from 1713 till about 1806 de 1713 a 1806 y son ya saben este el resultado de español con india mestizo y luego the Spanish man with the indigenous woman is going to give mestizo and then you go along y hay como 36 diferentes combinaciones all of these other combinations and it is the offspring of the Spanish with the indigenous with the black with the Asian las castas se van a formar por la combinación los matrimonios que se dan entre españoles indígenas negros y asiáticos y así nacen estas castas y el rebozo es su prenda de presentación la que sigue entonces en el siglo 19 que tenemos tanta información by the 19th century el rebozo está perfectamente identificado también con indígenas no solo con las castas by the 19th century we have the rebozo after the independence already a national government just like the sarape la que sigue here we can see aquí vemos de la colección de Franz Mayer y Roberto Eberts vemos increíbles rebozos 19th century rebozos de seda este es de algodón de añil con algodón este es seda this is all silk este quiero que vean la similitud I want you to see the similarity between this finish and this finish if you think of it smaller si lo si lo ven en una escala más pequeña es la misma idea les voy a enseñar cómo se hace primero se hace una malla se hace un anudado you have a basic back crisscross of knotted and then y después from the back to the front de atrás para adelante meten la seda it would have been silk before it is rayon silk now they pass the threads through each little hole a través de cada hoyito and and they they work they are working from back to front but they know saben what design will come out and I I have a a technique and this technique does this mean they were made in Michoacán maybe but we don't know yet todavía no sabemos si estos son de Michoacán o no y este es de todo de seda y el otro es de seda y el budón the other one is silk and cotton these are the most glorious rebosos son los rebosos más gloriosos que se hicieron 1750 to 1806 1750 1806 they sometimes they have metallic threads sometimes they have metal and sometimes they have and not the jaspe sometimes they have the ikat sometimes they don't but the way they embroider it's a look alike it's an ikat look alike este no tiene ikat pero en la forma en que lo bordaron hace parecer como si fuera ikat porque están los colores matizados nos da la idea and it's not a very good picture la foto no se proyecta bien but todos los rebosos bordados que hay and I've counted 17 left in the states in Europe he contado como México como 17 of these they all tell Mexico city urban stories todos cuentan historias urbanas de la ciudad de México entonces they were fueron hechos como por pedido on demand and some of them are they tell the story that the king died and so then there's this big procession Mexico honoring the king hay un reboso del rey y es una relembranza es un recordatorio de cuando él muere y todas las celebraciones que hacen en México y también tienen sus anudados they have very simple tienen anudados de trencitas they have braids and then they're crisscrossed the braids so they're much simpler early and then they become longer and longer la que sigue aquí vemos an indigenous woman una mujer indígena de topilejo towards between Mexico and Cuernavaca and she's wearing this gorgeous reboso está usando este reboso muy bonito y el de junto es de Guatemala entonces también hay una relación con Guatemala y México en esta técnica I have bought rebosos en Guatemala that look like this not from San Juan la San Juan la 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 santa thank you San Juan la laguna gracias Judy bueno la que sigue entonces yo tengo un dicho I have a saying todo rebozo es un chal pero no todo chal es un rebozo every shawl is every rebozo is a shawl but not every shell is a rebozo why because if we turn everything into a rebozo the plight of the ikat rebozo gets lost in the message si a todo lo nombramos rebozo el alto riesgo que está corriendo el rebozo de jaspe se pierde en el mensaje porque la gente dice no no está desapareciendo el rebozo aquí hay rebozo y aquí hay rebozo y acá rebozo so todos son viene la palabra chay viene de el persa shay no the english shawl is the persian shawl todos sirven para cubrirse y las diferencias que se dan son históricas y por costumbre veamos que es un rebozo ya vimos lo que es un no no ha cambiado o se repitió la o se atoró no que no se atore so la técnica del sarape es la tapicería y lo que vamos a ver en el rebozo si podamos es que son 17 pasos para hacer un rebozo 17 stages or steps and it's really more but it's sort of 17 steps that help change it so what does que determina un rebozo a classic ICAC rebozo un rebozo clásico de jaspe porque esto nos ayuda a decir ah ok hay diferentes tipos de rebozo y vamos a tener un cuerpo vamos a tener este es de fito que anda por ahí paradito gracias fito por acompañarnos tenemos el cuerpo the body y tenemos la fringe la punta la punta o el rapacejo ok la que sigue esto puede tener ICAT puede tener rayas it can be striped thank you john or it can be no that was no it was john o puede ser liso it can have a background without any design on it and they also share the rapacejo and they're done in the same village they call it like a small shop so terms can get a little complicated la que sigue now what we have wanted to call this le hemos querido dar nombre a esto como un rebozo regional indígena a regional indigenous shop because sigue carga it still has a body and a fringe sigue con esta combinación del cuerpo y el rapacejo el anudado hay una gran diferencia I don't know of any indigenous community that does Zika other than the Pames and the Otomis where it got lost of the Keshkime no conozco hoy en día alguna comunidad indígena que haga jaspe entonces siempre va a tener rayas o va a ser un fondo simple y el rapacejo va a ser el lujo del rebozo indígena y su uso and if it's used as a rebozo by the people because a lot of work hay mucho trabajo a lot of work now es any weaver cualquier tejedora indígena hace un lienzo instead of a three web weepil en vez de un weepil de tres lienzos hace un lienzo largo le deja el fleco y lo anuda this would not be a classic rebozo este no nació como un rebozo para ser usado por las mismas mujeres sino que ya va evolucionando and I'm not against change no estoy diciendo que eso sea malo it's just that if we distinguish then we can prioritize where we put our attention so I won't go into this too much so that we can continue los la que sigue los materiales para los rebozos clásicos for classic rebozos are cotton rayon silk and silk algodón articela o ceda que es la articela everybody ask me what's this rayon silk que es bueno articela viene de artificial silk ceda artificial but it's not it's not it's not ah what's polyester it's not ceda thank you synthetic no es una fibra sintética derivada del petróleo no it's a man made fiber es una fibra hecha por el hombre de la pulpa de árboles wood polyp and one kind un tipo te da rayon y el otro te da cetato yeah no you want to wait entonces eso es muy importante it was developed se inventó se desarrolló as a chip un sustituto más económico del hacer so vamos rápidamente viendo estos 17 pasos y 17 steps you have to wash the fiber hay que lavarla luego la puedes generalmente la bleach es la meten en blanqueador luego you have to wind la tienes que poner en estas máquinas para sacar los conos bueno I want to tell you that I'm just coming back from Manchester England vengo llegando de Manchester England donde estas máquinas fueron inventadas they were invented there and I am I cannot believe it no puedo creerlo no hay un solo museo textil en Inglaterra menos en Manchester and I'm going what happened in your history my dear friends from Lancashire la provincia que están tan avergonzados de que ni siquiera un museo pueden hacer they invented the most incredible machinery for cotton para algodón for silk I'm not going to talk about that today pero nada más les quiero decir que I couldn't believe it no lo podía creer entonces estas máquinas se inventaron en Inglaterra then they have to then you have to count then you start counting cito toda la vida me ha dicho Martita este es un arte de locos nos pasamos nuestra vida atando y desatando y contando todas las cuentas talk to him pasen y hablen con él sobre las cuentas no me quiero hablar too much about it pero es un arte quiero que salgan de esta plática diciendo los dos el zarate y el rebozo son verdaderos artes bueno luego tenemos que poner la ordine y hacer lo que llaman cordones que es un conjunto de hilos que es lo que vamos a hacer la base para dibujar y luego la vamos a amarrar te aseguras que todos los nuditos los cinco mil nuditos de toda turdimbre estén para arriba la que sigue lo vas a teñir ahora ¿quién de ustedes conoce el tie-dye el proceso de todos hicimos playeras con ligas el ikat el plangui y el batik son tres formas de hacer la técnica de resista o sea lo que haces es bloqueas una parte de la penetración del tinte la diferencia del ikat es que lo haces sobre hilos y te da otras posibilidades you work with the threads so they die a hilos tan tiñendo así se ve la urdimbre pueden haber uno dos tres cuatro diseños you can have various designs this this is a Fito's family style which is called palmeado and if you notice el rojo es un diseño y el azul es otro diseño entonces se tuvieron que amarrar los dos teñir por separado they were tied and died separately and then they had to be placed on the loom y tuvieron que colocar en el telar para dar la forma para darnos el diseño the overall design hay una cosa muy importante there is a very important part that I'll I'll know it comes a little later comes after el diseño de un rebozo clásico de jaspe consiste en la parte amarrada the parts that were tie dyed and then what the part that they call el fondo the solid stripes no el fondo son los hilos de un solo color entonces las combinaciones the combinations are incredible to do a rebozo and if you see here in this palmeado you have big aquí tenemos los diseños muy bien definidos big designs you can see the whole design se de todo el diseño but this which is a very very classic rebozo from Tenancingo el diseño fue corrompido the design was interspersed with the fondo so in order to see the full design you have to see it on when they stretched it out again before they place it on the loom and then you can say ah so that's what we designed they wanted no ese es el diseño que querían ellos lo saben perfectamente tú estás ahí viendo a ver cómo es este diseño si no le pongo el fondo y es parte de todas las increíbles combinaciones que nos da la hechura de un rebozo de jaspe he he has to go ask his boss so I don't think we'll have time for him to come back I think we've pretty much covered a lot of the terrain so when they set up the loom many decisions can be made muchos diseños se pueden hacer a la hora que están poniendo el telar porque ahí van a mezclarse el fondo y el jaspe this is where they're going to come together ahora hay dos tipos de telares there are two types of looms that's what we're going to miss en tenancingo which is the backstrap loom el telar de cintura que es un rebozo de uno en uno también en Santa María del río or the trot loom el telar de pedal donde pueden poner they can put a very long warp un telar para 27 para 30 rebozos y hay una diferencia enorme it's incredibly different in which loom is being used en un telar de cintura in a backstrap loom this is where we were ok entonces rápidamente fue fácil gracias Alejandro I want to point this out what he is doing aquí ya ya tinieron y vuelven a poner la urdimbre necesitan un campo larguísimo ¿verdad Fito? para volver a poner la urdimbre ya teñida y este hombre está pasando con un cuchillo una cuchilla que tiene y no tiene filo y él va pasando y va cortando los nudos he coming across with this blunt knife and he cutting each knot ¿cuál es el chiste? no cortar la urdimbre where's the hitch that you don't take some of the warp along with cutting the knot and it's another art es otro elemento so they're complaining se están quejando los tejedores they have other people cuando lo dan a hacer a otros y entran jóvenes and young kids come in they don't care and so the weaver se queja a los tejedores no es que viene muy trozada la urdimbre the warp is full of torn of broken and they have to tie each one of these broken threads of the warp or else they can't weave it so that's double time there's division of labor when you're working on the trail room 8 hands 16 manos porque everything becomes a specialization se van especializando and this is what it looks like así se ve la urdimbre ya desatada they call it desatar in English would be untied thank you la que sigue so this is como integra you have the what they call tela with jaspe you have the fondal the background with the kind of stripe you want and then you're going to get your design you're going to do this the scale of design well que ya les platiqué aquí un poco puedes tener labor doble que es muy 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 cerradita puedes tener palmeado o puedes tener este de Santa María del Río donde todo el diseño es central strength no nada más una son efectos el trabajo es casi lo mismo the work is the same although I think that this has more work in it much more laborious la labor doble lleva más horas ¿no Fito? y es es el más económico that's the cheapest rebozo is el rebozo de la mujer del pueblo que es este rebozo de tipo de pringuitas de la Bordomia bueno aquí tenemos our dear Don Evaristo Borbón 92 93 años el decano del rebozo en México and one of the great innovators 94 he's a liar es un mentiroso Don Evaristo se quita años he takes the year two off doesn't want to grow old no quiere envejecer y es de los últimos de telar de cintura de algodón en Santa María y en el río solo tejen en telar de cintura esa es como la diferencia la que sigue aquí vemos bueno esto ya lo vimos y aquí vemos el jaspe viene de arriba y sobre el telar viene el fondo y se se pone el telar de tal manera que se pone el telar a través del peine se forma el diseño la que sigue y todo eso se hace amarrando hilo por hilo bueno aquí podemos ver un telar el montaje la que sigue cuando hay un telar de pedale de pronto uno ve que cortan que van cortando y ya van sacando su producción en el telar de cintura en el telar de cintura el ecat other than santa maría del río where men and women will do equally do the work of the ecat rebozo in all of the communities that are left en todas las comunidades que quedan donde se hace el rebozo esto es una labor de mujeres and from outlying communities de los pueblos alrededor del pueblo donde se teje y esto es porque es un son talleres they're workshops y en la división del trabajo in the division of labor they hand the material the woven rebozos to the fringe makers who give it back and and so all of this specialization means how many families are living from one rebozo imagínense cuántas familias dependen de la de la elaboración y la venta de un rebozo esto es una cosa increíble la que sigue y hay un último paso there's one last step which is the planchado the ironing or the pressing it's really a press and how this came to be I don't know ¿cómo se desarrolló la prensa? le llaman tórculo o tórculo no lo sé pero lo pasan they pass them y le da un planchado what it does is it gives it this very beautiful finished look a shine un brillo however sin embargo las conservadoras conservators hate the press because it has it's very hard on the fibers it's muy duro sobre la fibra y con el tiempo with time va a contribuir a que se abra la tela ¿no? la que sigue bueno nada más un poquito ¿qué pasa entre el reboso de artisela y seda y el reboso de algodón? pues la percepción es de que si brilla vale más if it's shiny it's worth more not just in Mexico that can happen anywhere right and so they are more prestigious la que sigue aquí tenemos a tres bellezas beautiful criolla girls from Santa María del Río very little indigenous blood there you know and they're the models and they do all of the all of the pasarelas the fashion shows in Santa María to show off the beautiful rebosos that are made there they are beautiful rebosos si son muy hermosos los de Santa María del Río but put it on ponte un reboso de seda o de artisela y se te respira y se te cae ya no sabes qué hacer con él ponte uno de algodón put a cotton reboso on y se queda en su lugar hace lo que tú quieres no lo que el reboso quiere that's what you want not what the reboso decides to do so los de los rebosos de Santa María tienen la fama they're the famous ones they're the top of the line and cotton is for las pobres el algodón se ha considerado has been looked at as the one of the indigenous women on the floor or the marchanta the one in the market and it's dirty está sucio and she'll clean her babies va a limpiar la nariz del bebé y todo eso son percepciones que nos hablan they talk about a terribly racist society nos hablan de una sociedad muy racista y discriminatoria that we are esos somos en México es muy lamentable so aquí vemos unos rebosos unos de algodón y quiero que vean el colorido de estos de algodón la que sigue la que sigue bueno aquí vemos a Frida Frida has in her wardrobe now about 4 or 5 rebosos only one is cotton and 4 of them are rayon silk she doesn't have a silk one and only one the pink one the famous pink one from Nick Murray is Santa Maria and the others are probably the area of Guanajuato because of their differences no but she was someone who showcased rebosos Frida es un buen ejemplo de alguien that went against se fue contra todos estos conceptos de la discriminación y del racismo la que sigue so these top 4 estos rebosos de arriba café y blanco brown and white black and white gray and white brown and white los cuatro colores clásicos del reboso se dejaron de vender the top because the women who wore them now wear sweaters ahora usan suéteres ya no usan rebosos y las jóvenes y las jóvenes y las jóvenes no primero muertas first que ser vistas en un reboso ¿no? so one of the things cuando empecé mi plática cuando empecé mi talk dije una de las cosas que hacemos que tratamos de hacer es ¿cuál es el problema? ¿dónde está el problema? ¿dónde está el problema? ¿y qué acciones pequeñas podemos hacer? ¿qué acción? ¿qué pequeños podemos tomar para tratar de cambiar las cosas los colores? desde un inicio le dije Fito hay que cambiar los colores change colors make them bright brighten your colors hay que quitar la impresión de que es una prenda de viejitos de viejitas hay que cambiar la percepción de que es una prenda para viejitas y let's try to get your future is in the urban consumer tu futuro está en la consumidora urbana y en las jóvenes no en la mujer del pueblo con el dolor de mi corazón no estoy feliz con eso pero esas son parte de las cosas que suceden en la sociedad entonces Fito estos son Fitos la mayoría de estos son Fitos y Fito a Fito le empezó a ir bien empezó a ganar concursos he empezó a ganar contests en otras palabras sus rebosos estaban capturando el ojo ahora ¿por qué estoy tan preocupada por el futuro del reboso especialmente why am I so concerned about the future of rebosos the critical la parte crítica es viejitos puros viejitos gente del 50 para arriba 50 on up los jóvenes los jóvenes como trabajadores as workers of a workshop como trabajadores de un taller prefieren aprender algo de cómputo prefer to learn a little bit about computers and sit all day at a cybercafe no that has more prestigio eso tiene más prestigio or to sit in a desk and pass papers no no I'm simply to progress is to sit behind a desk and pass papers pasar papeles detrás de un escritorio tiene más prestigio que ser artesano y rebosero so tenemos esos dos elementos el envejecimiento falta de incentivos lack of incentives for the young people to enter and subend the loss of your traditional consumer y la pérdida de tu consumidor tradicional no so all this a esto le tenemos que agregar problemas con buena calidad de la materia prima problemas falta de apoyo lack of support for credits no no hay créditos los dueños de las bueno los dueños de de la empresa la empresa más importante de hilaturas Omega Omega which is the most important and it has a certain amount of social consciousness they've been buying up all of the all of the different kinds of threads in Mexico factories that are that are that go bankrupt Omega buys them and so they can't give extended credit ¿cuántos meses que te da de crédito Omega 30 días 30 days 30 days cuando te lleva de 45 a 60 días hacer tu producción so how no como como vamos a apoyar esta producción si estas partes de las cadenas se atoran you know the these links in the chain and y y son buena onda I mean el Omega es buena onda pero son un negocio finalmente ¿no? y luego hay otro problema que yo considero que no es considerado no hay un prestigio en ser artesano no hay un reconocimiento a estos conocimientos y a estos oficios ¿no? there isn't a recognition to the traditional skills and and the art y este reconocimiento es government es la society the consumer I mean cross the line la que sigue entonces we go to strategies for survival estrategias de supervivencia y vamos a ver rápidamente innovación desarrollo de producto y apoyo hacer otras cosas los aretes the earrings the shoes cortar rebozos cut rebozos and do other things with rebozos or cortar or jugar con los diseños y los colores que es una de las posibilidades fito cuando empezó toda esta moda when they started cutting up and putting them in shoes and in earrings y me dice fito I'll never forget y nunca se me va a olvidar martita pero come un rebozo en el piso how can el rebozo be dragged through the street and I'm hiding my my sandals that I just bought you know yo escondiendo los guarachitos que acababa de comprar sintiéndome muy elegante con mis con mis guaraches de tela de rebozo y un rebozero se siente ofendido y le dije I said bueno fito we've got to catch people's attention tenemos que atraer la atención and maybe bring them back or make sure that together con los pedazos también prestigiamos el rebozo completo we have to work on this through education a través de educación a través de campañas la que sigue bolsas bags there ahí están mis guarachitos ay perdón amecito mis guarachitos este blouses I've seen some women con unas blusas este cushions pillows este no en spanish este cojines la que sigue moda moda is very big Carla Fernández Maggie Galton Lidia Lavin Carmen Rion Lidia and Carmen were my students fueron mis alumnas en la Universidad Iberoamericana in the early 70s when I came back from the university Lidia y Carmen fueron mis alumnas cuando di un curso en la Ibero que se llamó Diseño Textil Tradicional Mexicano Tradicional Mexican Textile Design when nobody was talking about that they were looking at Europe and Asia and everything else no but two students out of 60 became interested ser por lo menos dos de 60 alumnas si se interesaron en lo que hacen los artesanos y Maggie y Carla he sido más como un mentor como una mentora alguien que las apoya y que they ask me for advice y les doy la que sigue bueno le voy a quitar palabras a Fito pero Fito lo debería de contar él está muy emocionado he is really really excited because they now have a brand and a group and they're being given money to set up a school van a ser una pequeña escuela de regozo en telancingo y está muy 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 son y creo que ya bueno no esta ya ya la vimos ya y la última la última la última y nos vamos si se deja esto es lo que me preocupa de lo que les dije no es solo el rebozo no es solo el sarape es muchísimo de nuestro arte popular a lot of our folk generation gaps no and so where do we have to focus we have to focus on the 5 to 19 year olds de los que tienen de 5 a 19 todavía hasta 20 29 pero las pérdidas son de 2 y 3 generaciones que vamos a hacer alguien me dijo somebody said to me don't worry Martha less artisans better pay menos artesanos mejor pagado menos artesanos me consta less artesanos that I know better paid that I'm not sure so I think that what was said this morning what I have to say what everybody what you say I listen to the catwalk and the fashion let's look at the time it takes to make things let's appreciate the knowledge behind the craftsmanship detras del trabajo hay generaciones de conocimientos si la innovación es importante innovation is important because our children nuestros hijos son the next generation de consumidores so si no tenemos art sanos si no tenemos jóvenes que lo aprecian y lo compran y no tenemos jóvenes que lo producen ese es el puente que tenemos que ir construyendo y me da mucho gusto ver aquí un par de jovencitas y este y hay que trabajarlo mucho mamás y abuelas y papás y bueno esto es I think this is a challenge that is very big es un gran reto pero hay que seguirlo ok muchísimas chau y Gracias.